DJ Negro Esto no se me explica, pero somos el 5% Que saben los manejes del vine, llorando de palo en palo de cheto En la discoteca la de Fleco P.E.K.A. cuando entró en escena con el negro De la carretera llegaron los perros para copar la ciudad del pueblo En el robo cayeron los copos Jota quema otro En este coro no hay lugar pa' traer carratas ni palomas Acá yo se da una pared de fecha que está la cone con el moro Pa' dar la clica, pero también supe patearla solo Si faltamos ni consigo este car, como sea yo la consigo El perdón a mi vieja por las veces que varía en la calle desconocido Metido en el trap, un caputerío Desperto en jayer y josé al efectivo Ellos no son duros ni con ocho tiros Acá grabamos la canción no he corrido Corrido tu mero trapo y colombiano Haciendo disturbios con el boliviano En el estudio con el nano En el final lo mismo es siempre Nunca va a ser diferente En mi rutina vuelan los papeles En mi rutina quemando ese verde Ahora está pegado, esta mera parece que tiene club Estoy con mi sangre, esquivando Kuni con mi blue Wa, 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 wa Estoy quemando ese gas Wa, 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 wa Mucho gramo en mi wax Estoy con el bacán, money run Ramos en el bolso, ya puedo paren Estoy pensando en el sofá con gordo Perro estoy corriendo, estoy money run Gramos en el pantalón, no lo puedo encontrar Maluere un crumbio en el olvido Maluere un crumbio en el beautiful Maluere un crumbio Juntos y quediste los vacances Buyas un crumbio en el vino Y cage con mi mezcla Maluere un crumbio en el야지 Cuatro주 con el bar Soайтесь listening Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.